¿Quién? Ya pones. Look it up in the video, ok? After cutting, we have cut these nodes, right? Right, just like this. Just like this. From here, it's on the arch. Ok. This is your own line. And from here, arch close from this. And this is arch and there is a weight attached. Ok. Y ya vamos a hacer la cuerda acá, la fuente de caída, y se puede que fuera esa cita, y 3 y 7 cita. Y ya vamos a hacer, a ver si quita. Y ya vamos a hacer, a ver si quita la cuerda acá, y ya vamos a hacer la cuerda acá, y ya vamos a hacer la cuerda acá. ¿Puedo ver, si? ¡Suscríbete al canal! ya esta en el estado que tiene que estar湯 gehadado estas allá se están haciendo las aéjo ajuste aéjo agar esta y con el lado de la lady y con el lado de la la rona de la hora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!